Tal y como decíamos al principio de este programa, nuestra llegada a las redes sociales supuso para DPS Televisión un incremento de seguidores importante a lo largo de nuestro último lustro de existencia. Pero nosotros decidimos dar un paso más allá. Las Navidades de 2016 en Punta Iana fueron muy especiales gracias a una gala especial que organizó esta casa. Por aquellas fechas tan señaladas no podíamos dejar de paso la inclusión social y fue por ello que invitamos a Conexión Autismo Canarias a que se sumara a este reto y que fuese la entidad beneficiaria con el fin de ayudarles. En aquel momento DPS Televisión por fin se termina de hacer un hueco entre los espectadores y su público fiel. La gala fue un acontecimiento histórico para Punta Iana con un salón de actos de la Casa de la Cultura lleno hasta los topes y con numerosos artistas sobre el escenario unidos por una muy buena causa. Vamos a recortar este momento. La gran gala especial de Navidad de DPS Televisión fue un acontecimiento muy esperado en el municipio de Punta Iana. Después de conquistar seis temporadas esta casa prepara una gran fiesta para consolidar su público y audiencia. Un salón de actos de la Casa de la Cultura abarrotado hasta los topes a beneficio de Conexión Autismo Canarias. Hicieron de sí un espectáculo por la inclusión. Estos fueron los mejores momentos de aquel día, 29 de diciembre de 2016. ¡Gracias!